Leg, push. Espalda apoyada en el suelo. Piernas en posición vertical y ligeramente flexionadas. Acercar las rodillas al busto, e inmediatamente después impulsar los pies hacia arriba, haciendo que la pelvis se levante ligeramente del suelo. Bajar de nuevo los pies, y llevar de nuevo las piernas a la posición inicial.